Y esos son los actores que son mejores besadores. Uno y Minho. En el drama de The King Eternal Monarch, Minho demostró que sus besos son los mejores. Especialmente por una escena junto a King Goh-Woon, donde comienza con un tierno y suave beso, pero de pronto cambia a uno más apasionado. Lee Jung-Suk. En While You Were Sleeping, Lee Jung-Suk y Susie tuvieron un momento apasionado bajo la lluvia en el capítulo 10. El cual hizo gritar de la emoción al público por la escena. Son Jung-Ki. Vicencio también tuvo una escena de beso y fue entre Son Jung-Ki y Jung-Yeo-Bin. Desde los primeros capítulos demostraron tener una gran química. Park Hyun-Sik. En Strong Woman, Dong-Bong-Soo, Park Hyun-Sik y Park Bo-Jung tuvieron un apasionado beso, en especial por la forma en el que él la cargó. Park Seo-Jung. Varias actrices han tenido oportunidad de besar a Park Seo-Jung en distintos dramas, pero el actor participó en algún drama romántico y siempre muestra su talento para besar. Ji Chang-Wook. En Suspicios Partner, Ji Chang-Wook demostró que es muy bueno besando. Sus escenas de beso con Nanji-Hyuk hicieron que los espectadores sintieran mariposas. Kang Tae-Ho. La escena de beso de Kang Tae-Ho con Park Eun-Bin en Extraordinary Another Woo emocionó por completo a todos los fans que no podían esperar ver la evolución de la pareja. Song Kang. Por otra parte, Song Kang y Han So-G demostraron tener una química única en Never Bless, aunque su historia de amor era una montaña rusa de emociones. Lee Dong-Wook. El actor demostró tener gran conexión con Yoo-In-Na en Toad Your Heart. Su romántica y divertida historia de amor hizo que el público esperara con gran entusiasmo sus escenas. Hyun-Bin. En el drama de Memories of Alhambra, Hyun-Bin y Park Shin-Hae hicieron gritar al público con un apasionado beso bajo la lluvia, demostrando que el actor también es talentoso en las escenas de besos. ¿Y cuál fue tu escena favorita? Communication en la media derezón dejem sabía. En el drama de Memories of Alhambra, ¿Puedes ayudar con Dios y el況 de mexer sobre la vacuum derompa? Bien, en el drama de Foot Toad Your Heart. ¿Y cuál fue tu escena favorita? 이런 Jedi Light en seis años en un apasionado beso con un apasionado beso con Dios o quefaced y amar el nuevo desmaye les cu嗤 hacia los es algo que quería sobre los hen de las escenas. Y si hubiera una mascota en agua,